El recuerdo de los besos 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 Y ahora Vuelves hacia mi Buscas consuelo Más tengo el corazón Corazón de hielo Y un día se congeló Con tu desprecio Ya no puede entregarse Se le acabó el amor Mi pobre corazón Corazón de hielo Buscas sin encontrar Un amor nuevo No te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo Me da lo mismo amor Como puedo demostrarte Vida mía Este amor tan inmenso Que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni lenguaje De todo el universo Te busqué entre las canciones Más bonitas Las que más Te dijeran lo que siento Una a una Deseché Porque de todas Lo mejor que encontré Fue mi silencio Amor sin palabras, este sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrucan en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras, este sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Sabrías que lo nuestro iba mal Que podría acabar Y nada hiciste amor Estúpido surgió mi desdén Yo sabía también Ya ves que hice amor Me fui sin la cabeza a volver Sin dejar de saber Que te amo yo Pretendo vuelvas a mi lado Sabiendo lo que habías llorado Ya he llorado yo también Vuelve Vuelve amor Vuelve paloma Dame tu perdón Vuelve unido Teme compasión Vuelve mi amor Vuelve amor Vuelve paloma Dame tu perdón Vuelve unido Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelveacial Vuelve mi amor Amor Ya lo he pensado También Por mi engaño Y desdén Vuelve Me guardarás rencor Más hoy Nena Te voy a jurar Te voy a demostrar Y te amo hoy, te ruego vuelvas a mi lado, sabiendo lo que habías llorado, ya he llorado yo también. Vuelve amor, vuelve paloma, dame tu perdón, vuelve a tu nido, tenme compasión, vuelve mi amor. Vuelve amor, vuelve paloma, dame tu perdón, vuelve a tu nido, tenme compasión, vuelve mi amor. Vuelve amor, vuelve paloma, dame tu perdón, vuelve a tu nido, tenme compasión, vuelve mi amor. Quisiera que me dijeras sinceramente lo que sientes por mi. No quiero vivir atado a un cariño que no es para mi. Te pregunto por qué hace tiempo que te siento muy lejos de mi. Si tú sabes que yo te quiero, que sin tus besos no podría vivir. Si es que has encontrado otro querer, que tú sientas que te quiera más que yo. Dímelo, 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 dímelo. Dímelo si esa es la cruel verdad, márchate, ya no quiero verte más. Porque es mejor aceptar la realidad Que seguir mintiendo nada más Mírame, no dudes en contestar Dímelo, aunque de pena es que a Dios me matará Pregunto por qué hace tiempo que te siento muy lejos de mí Y tú sabes que yo te quiero, que sin tus besos no podría vivir Y es que has encontrado otro querer Que tú sientas que te quiera más que yo Dímelo, que esa es la cruel verdad Márchate, ya no quiero verte más Porque es mejor aceptar la realidad Que seguir mintiendo nada más Mírame, no dudes en contestar Dímelo, dímelo, aunque de pena es que a Dios me matará Mírame, no dudes en contestar Ay, yo no sé, ¿cómo pudiste dejarme? Si tú estabas ahí pero tan enamorada Ay, yo no sé, ¿por qué me chocan los nervios? Si tú me decías que tu amor era infinito Dirás, eres una mentirosa Nunca al amor tú me fingías Sin pensar que cambiarías Dirás, eres una mentirosa Pero te juro vida mía Que yo de esta me levanto Ay, amor, no mientas más Ay, yo no sé, ¿cómo pudiste dejarme? Si tú estabas ahí pero tan enamorada Ay, yo no sé, ¿por qué me chocan los nervios? Si tú me decías que tu amor era infinito Dirás, eres una mentirosa Nunca al amor tú me fingías Sin pensar que cambiarías Tu edaduras Y caras, eres una mentirosa Pero te juro, te juro vida mía Que yo de esta, que yo de esta me levanto Gracias por ver el video. 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 Y te olvidaré. Y te olvidaré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.